Hector Larrea y Bobby Flores. Mirá lo que te traje. Hoy es un día importantísimo para la historia de este programa. ¿Qué me dice Flores? Lo hemos logrado. Hemos logrado una gesta que nos dejará en la historia a usted y a mí, como haber logrado esto, Héctor. Por fin llegamos a un punto. Hoy nos visita Mario Pergolini. Mario Pergolini. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias. Estoy emocionadísimo. Qué gusto que estés acá. Un gusto para mí estar acá. Es lo máximo que uno puede esperar. Un trío que se tendría que haber formado en otro momento, ¿no? Sí. Se podría haber formado tranquilamente hace 30 años este trío. Antes que los panchos. Sí, sí. Digo, de vera, porque nos gusta mucho que estés, porque somos dos melómanos y con vos tres. Claro. Es gente que ama la música y que ama la radio. Sí. No seas ajeno nada de lo que pasa en la radio ni lo que pasa con la música. A vos también te gusta universalmente la música. Sí, creo que fue... Si tuve obsesiones, creo que la primera fue la música. Creo que... Y sin duda la segunda fue la radio. De muy chico las dos cosas fueron de la mano. No había forma de hacerte discoteca propia si no escuchabas radio. En realidad... Y si no te regalaban los discos. Claro. En realidad tu discoteca fue lo primero virtual que tuve. Era lo que quería que pasen todo el tiempo por la radio porque no tenía forma de adquirirla o tener voces que me pasaban música. E incluso era la música de mi casa. Fuiste las mañanas de mi infancia, la verdad. Para mí tengo secciones claramente definidas, musicales, en la cual estaba. Porque la radio y música es... Se difundía todo el tiempo música en la radio. Hoy en día no sé si ya... ¿Vos te acercaste a la radio? ¿Alguna vez me contaste que vos te acercaste a la radio? Yo sí, me empecé a ratear del colegio a los 15, 16 años para que me den trabajo en una radio. ¡Qué tarde! Y me tomaron, me tomaron. ¿En serio? Sí, yo a los 16 años entré a radio que estaba en Uruguay, 1, 2, 3, 7. Belgrano. 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 Ya era Belgrano. Ya era Belgrano. Ya era Belgrano. Que el tipo me dijo, ¿me trae un piloto? ¿Piloto? Voy a Aerolíneas y ven. ¿De qué forma? Hoy en día ser un piloto es fácil. Antes tenías que ir a un mínimo en estudio. Y el tipo me miró, Divinsky. Y me miró y me dijo, bueno... ¿Divinsky en persona te atendió? Sí, y me dice, pero usted no está yendo al colegio. No, no me tuteo, yo era un nene. Me dice, ¿está antes de mirar que está en el colegio? No, estoy con... Le mentía, le decía, no, estoy con el uniforme, pero es para... Porque me queda bien. Estoy en otro turno yo a la mañana. Me queda muy bien el saco, dijo. Y empecé a trabajar hasta que el director del colegio... Algo que no calculé, llamó a mi casa preguntando, ¿por qué no estaba yendo al colegio? Y cuando llegué a mi mamá, una italiana, Betty, baja, así... Me hizo la que sean ante las manos, te decían, ¿por qué no estás yendo al colegio? Me dijo, ¿qué tal el colegio? Yo decía, bien, bien. ¿En serio? Sí. ¿Y qué estás estudiando? Tal y tal cosa. Y me dice, qué loco, porque llamó al director que hace un montón que no va. Y ahí le tuve que confesar que no, que había conseguido un trabajo. No, está bien. Siempre me acuerdo, Uruguay, 1, 2, 3, 7. ¿El piloto lo hiciste o no? No, no, no. Empecé... Hacía otras actividades, desde estar en control central, que en el momento había, conectar con Cuyo, así... Llenar las listas para... Ni siquiera llenarlas, no me dejaba musicalizar. Agarrar las listas de otros y armar las pilas para los programas. Sí, sí. El cortar en los noticieros y cada tanto, cuando había un hueco, agarrá vos ahora. Sí. Y así empecé. Pero te han visto fibra para darte ese lugar, porque si no, no dejaban entrar cualquiera. La carrera de Diminski fue brillante en Radio Belgrano. Sí. Sí, sí. Bueno, él fue el primero que recibió una radio de la dictadura. Sí, sí. Claro. La primera radio que soltaron los militares fue Belgrano, Radio Belgrado. Y pasó por ahí gente muy importante. Sí, Dolina. Claro, sueño de la noche de Belgrano. Geno. Claro, yo también estuve en esa. ¿Lo conociste a Geno Díaz? No. No. Por eso hablamos siempre de Geno Díaz. Sí, yo lo conocí a Geno. Que te iba a contar una cosa de Geno Díaz, ya que estoy, te la cuento ahora. Que él decía, en serio, que él estaba protegido por las Naciones Unidas. Sí. Que nadie lo podía matar. Como él se llamaba Geno, si uno lo mataba, cometía genocidio. Sí, sí, sí. Era un humorista y dibujante, que fue muy importante en su tiempo, pero bueno. El mapa de Buenos Aires que se vendía con muñequitos, que estaba todo dibujado en Ezeiza, era de él. Entonces él iba cada tanto a Ezeiza a ver si se vendía el cuadro. Para que no los tarparan. Estaba cansado de... Sí, sí. El final de... Un día vamos a hablar con la familia de Geno. Este programa es así, muy desordenado. Bueno, yo le llevo unos años a Mario. ¿Qué podés esperar de Bobby y de mí? Claro. No hace falta que se me presenten. No, no, yo le llevo unos años a Mario, que ahora no es nada, pero en esos años era mucho. Claro. Yo tengo tres o cuatro años más que vos. Sí, sí. Y yo me acuerdo de este. Yo me acuerdo de este y después cuando lo vi en Belgrano, en esa radio. En Belgrano. Si no me acuerdo si era Belgrano o El Mundo, yo lo había cruzado y después nos encontramos en FM OK. En FM OK. M-F OK. Ni siquiera se llamaba FM OK, sí. Era la FM de Radio Argentina. Y de ahí pasó a Rafa. Hay emisoras FM que cambian el nombre, pero no la frecuencia. Claro. No, claro. Esa era la FM de Radio Argentina. Claro. Sobre la 9 de julio, sobre Carlos Pellegrini arriba, me acuerdo. Y que tenía uno de los tantos dueños que obtuvieron las radios. Y que el tipo, me acuerdo que pagaba... ¿Algé? Sí, no quería dar el apellido. El tipo pagaba de noche los sueldos. De no. De noche en efectivo. De noche y con un revólver arriba del escritorio. Sí, sí, en serio, yo lo vi eso. Sí, sí, sí. Nosotros llegamos a esa radio. Esa radio la compra después Rock and Pop, Green Band. ¿Qué pasa a ser FM Clásica? Se queda Marcelo Morano con esa radio y Gabriela Verasturi. Ah, sí. Y hacen Radio Clásica. Entonces nos dice Green Band, aquí que Procen y a mí, limpien el aire. Porque va a ser otra radio esa. Y le dice, ¿cuánto? No, no hay plata, me dijo. No, viste cómo era. Pero ha dado una cosa, llévense a la discoteca. Entonces empezamos a trabajar 10 horas por día. Claro, 10 horas por día. Y ahí los vemos a este y a Ari. A Ignify. Que hacían feedback. Feedback. Claro. Y ahí Green Band nos dice, ¿quiénes son esos dos que están ahí? No, está bien. ¿Y te acordás de eso? Claro, nosotros... Y ahí lo contratamos. La radio la compra, nosotros teníamos un problema, porque habíamos dicho que en Roca en Poa, no me acuerdo. Claro. Y hacemos Navidad en vivo, de 10 de la noche a 4 de la mañana, porque no íbamos a hacer más radio, porque la radio la había comprado a una persona que no nos quería. Iban a hacer Radio Clásica. Iban a hacer Radio Clásica. Y yo había conseguido trabajo para quedarme en la discoteca Radio Clásica, porque como yo sabía música clásica, Morano me contrató para poder... Ordené toda la discografía de Radio Clásica. Ah, ¿vos fuiste ese? Sí. Siempre nos preguntábamos quién había ordenado eso. Esos discos no los tocábamos nosotros. ¿Qué Morano, el más grande? El más... No, el más chico. El más grande es Daniel. El más chico es Marcelo, pero parecen... Parecen el otro. Ah, bueno, no, es Marcelo. Sí, igual son un año de diferencia, creo que tienen. Y nos contratan para hacer la tarde de Roca en Poa, y la primera voz que habla en Roca en Poa, hablar, hablar, en vivo soy yo. Sí. Claro. Sí, claro. Porque hasta ese momento era el pato, todos, pero locutando, ¿no? A todo esto, ¿trajiste algo? Traje facturas. Dejálas que ya te las vamos a tramitar. Sí, traje un... ¿Qué trajiste? La música es muy importante, es mucho más importante que tu vida, que todo... Ah, también pasamos música. Sí. ¿Qué trajiste? Les agradezco. ¿Qué trajiste? Lo que traje... Mirá cómo terminamos. No, cuando dije, elegí música, dije, intenté no ser obvio, porque... No, no sos obvio. En algún lado yo tengo ciertos vínculos musicales con cada uno. Tengo un vínculo musical con vos. Aunque vos no creas Bobby, yo tengo un vínculo musical con él. Claro. Yo le he regalado discos a él. Sí, y los conservo con mucho afecto. Claro. Y los paso por radio. Sí, sí. Y no traje ni los que nos vinculan, ni el que te regale. No. Y uno me lo acuerdo claramente, porque era Phil Snow, en un homenaje de Soul, un Soul Review. Phil Snow, Phil Snow. Sí, un gran disco. Sí, un gran disco. Qué lindo, un gran disco. Y dije, bueno, a ver, ¿qué puedo traer? Esas cosas que me gustan mucho, que las sigo escuchando, y uno no suele admitir que le gusta, o ya no hay espacio para pasarlo. Entonces dije, bueno, a ver, Génesis, no Génesis obvio. A mí la verdad que me gusta el Génesis, el de Tony Banks y todo eso, que me llevaron a aprender piano. Ah, ¿vos eras sinfónico? Recontra sinfónico. Ah, yo no te hacía muy sinfónico, yo creí que era una pantomima tuya. No, no, no. Empecé a estudiar piano porque quería tocar quinto de quinto de Génesis. Que no te ibas a salir ni a perder. No, al día he tocado muchas cosas, no sé tocar ese tema. Es muy complejo ese tema, quinto de quinto. Pero creí que le iba a tocar y no lo toqué. Y traje un tema, el Burning Rope del disco de entonces, quedaron tres de Génesis, que lo escuché hace poco de vuelta y dije, uy, cómo me gustaba este tema. Bueno, es un momento muy especial de Génesis, porque Génesis eran cinco en realidad. Claro. Después empiezan a pelear, como pasaba siempre en el rock sinfónico, que era gente muy compleja, muy complicada, y quedan tres, que ahí se llama entonces, quedaron tres. Phil Collins, Rutherford y Tony Banks. ¿Sabés por qué nace el rock sinfónico? Por un hecho totalmente tecnológico. ¿Cuándo nacen los sinfónicos? Mirá, el rock sinfónico era en las 69, 70, pero hay un hecho tecnológico que alguien descubre, a través de una plaqueta de sonido, por arriba de los mini-mooq y todos esos sintetizadores, lograron hacer un sonido sintetizado de pianos, y el otro sonido que daba la plaqueta eran cuerdas. ¿Ah, sí? Claro. Entonces los músicos entraron a entusiasmar con poner cuerdas, y gran parte del rock sinfónico nace porque empiezan a aparecer muy baratos teclados que tenían sonidos a cuerdas. Ah, claro, bueno, puede ser, claro, claro. El rock sinfónico tenía mucho arreglo de cuerdas y de bronces. Ahora, hay un tema, hay un tema. Sí. Hay sectores rockeros que dicen que el rock sinfónico no es rock. Bueno. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es así o no? No es rock tradicional. Es lindo, es muy lindo. Más vale. Pero es que sin el rock sinfónico no hubiese crecido la cultura rock, digamos. No. ¿Has escuchado gente que te dice, no, mi rock sinfónico no? Sí, igual esa discusión, claro, además, en otra época, los colectivos no se mezclaban. Escuchás heavy, escuchás heavy, no vengás con los sinfónicos. El rock sinfónico decía, mira, yo estudié, yo puedo tocar esto. El pop siempre fue mal visto. Sí, sí. El reggae. El punk. Cuando apareció el punk, los rockers viejos te decían, no, eso acá, en mi disco, en mi tocadisco, eso no se pone. Y con el tiempo, lo que era rock o heavy metal, hoy en día sería un rock recuadrado. Pero el blues lo admitían. Sí, claro. Pero el blues es previo. No, 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 desde luego. El blues es previo. Te lo digo si lo incorporaron, si lo admitieron, si escuchaban también el blues. Sí, sí. Y el soul incluso tuvo más apertura que el rock sinfónico. El rock sinfónico era muy complejo escucharlo, Héctor. Había que ponerse a escuchar rock sinfónico. Claro, había... No era música de fondo, era una música que había que ponerse a escuchar, de fondo no ponés genes, y soy eso. Y compleja, sí. Hoy en día escucho mucho lo que derivó para mí del sinfónico, que es el progresivo. Sigo escuchando Dream Theater y esos moños. Ah, sí. Viri, 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 viri. ¿Te gusta el roll? El rulo, ¿cómo? ¿Te gusta el rulo, ese? Lo que pasa es que... Bueno, una de las giras que se anunció para este año y que se anunció así con bombos y platillos y con un montón de fechas es el regreso de Yes. Oh. Ah, esa voz finita. Rick Weidman, el cantante y... Tetrezo. Tuve Rick Weidman en mi estudio, el que contamos, el que armá ahí en el espineta que armá. En tu radio. Sí. Y vino a tocar y tocó Minimoo y antes de tocar se puso la capa. Que está muy bien, si voy a tocar toco, porque como voy a andar con chiquito. Buenísimo. Qué bueno decir tu radio, ¿no? Qué bueno decir sí en tu radio. Sí, bueno. Bueno, ¿quiere escuchar Genesis, Héctor? ¿Le parece? Sí, cómo no. Usted es un fan del rock sinfónico. A usted le gusta esa cosa compleja. Es la parte del rock con la que tengo más familiaridad. Claro, claro. Hay una cuestión generacional con eso. Vos ves que encontrás gente que ha ido cumpliendo años, cumpliendo años, cumpliendo años, pero viene de lejos ya arrastrando cierta familiaridad con determinados géneros. Eso pasa también con el rock. Claro. Pero los que somos muy de la Guardia Vieja no hemos tenido no hemos tenido familiaridad de chicos. Usted es de la Guardia Imperial, Héctor, usted no es de la Guardia Vieja. Bueno, vamos, gente. A ver, Che. Ahora, qué bien armonchaban la parte cantada. Sí. Y vi todo. Sí, todos los tipos que tocaban. Manchaban de armonía que estaba miedo, ¿no? Yo me acuerdo. Tenían que conocer, si no, no pueden cantar así. Sí, y además era el Sheite, ¿no? Era los que estaban divididos. Si no van a escuchar a nosotros es porque tenemos algo para hacerles. Igual, a partir de acá más que entonces quedaron 13 se empezó ¿Qué es esto? ¿85? Y tal vez sí, 84, 85 tiene que ser. Ahora estos pibitos venían con conocimientos musicales y no lo pueden cantar. Sí, todos venían de una escuela de música del mismo lado donde después también los Floyd casi del mismo lugar donde van a salir los Pink Floyd. Hubo toda una corriente ahí británica. Es como se nota eso. Sí. Aparte la competencia entre ellos era. Porque Floyd hacía un disco después no podías salir vos con un disco medio pelo. No, claro. Pink Floyd aparecía con el lodo oscuro de la luna y vos qué ibas a hacer con un grupo rojo. O sea, componían. Sí, 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 se ponían. Bueno, acá tenés que acostumbrarte a las sorpresas porque puede... O de aquí para allá. Está lleno de transiciones. Por ahí aparece lo que vos presentaste y después un tipo zapateando. Sí. Zapateando. En un solo de zapateo. Sí, acá es así. Hay solo de zapateo, ¿no? ¿Ustedes conocen a un hombre que se llama Richard Galeano? No lo tengo a Galeano y tengo a Richards, pero... Richard Galeano. Richard Galeano es un acordeonista. Un acordeonista ítalo, a ver, ítalo, franco, norteamericano. El padre del italiano se fue, puso a un negocio de comida en la Costa Azul. ¿Año? Ay, no me acuerdo. Ahí debe tener 60 años este muchacho. Y después se fue... ¿Qué acordeon? ¿La verdulera esa? ¿La larga? Ah, te averigüé la anécdota de la verdulera. ¿Por qué le dicen la acordeonita? ¿Por qué le dicen la verdulera? Porque, viste que hubo corrientes migratorias italianas muy importantes en el litoral argentino. En el litoral. Claro. Y entonces, los italianos que vinieron, que se ganaban la vida todos los días, de la mañana a la noche, había uno que vendía verduras y sembraba y vendía y tocaba la acordeoncita chiquita, de pocos bajos. Claro. Que tenés que tener una gran habilidad. Es rapidísima la verdulera. Y anunciaba, claro, pero se anunciaba con la acordeón. Entonces la gente decía, suena la verdulera, vamos a comprar la verdura. Ah, mire. Porque era verdulero el tipo. Ah, siempre me pregunté si hacían la verdulera la acordeón. Este es Richard Galeano, gran músico que el padre, él se creó en Canes y fue al conservatorio. Y estudió sobre todo armonía, que es algo de lo que hablábamos hoy. Claro. Si querés evolucionar en la música y querés, sobre todo, si querés ser arreglador y este hombre lo es, tenés que estudiar profundamente orquestación y armonía. Nadie puede armonizar algo de oído. ¿No es cierto? Claro. Bueno, este hombre se hizo, estuvo muy cercano a Astor Piazzolla. Astor Piazzolla lo llevó al cine. Ah, mirá. A hacer música de película. ¿Estaba acá, Galeano? ¿Eso vino para la Argentina? No, no, no. Ah, Piazzolla. Ah, lo conoce allá, lo conoce allá. No es que lo llamó él, pero estaba allá y Astor lo había escuchado. Ah. Y sobre todo que este hombre, Richard Galeano, tiene muy buena relación con grandes músicos. Por ejemplo, Winston Marsalis, hermano de Bedford. Winston Marsalis, el trompetista. Claro, el hermano de Bedford, que también es trompetista. Bramford es saxofonista. Saxofonista. Saxofonista, y también toca la trompeta. Y el padre de los Marsalis es... Ellis. Ellis Marsalis es... Es pianista el viejo. Es pianista. No sé si vive todavía, era muy grande. Estaba hace un par de años. Yo tengo muy pocas grabaciones, yo tengo algunas. Y este hombre, por ejemplo, fue... No me pregunten dónde es esta grabación, porque un amigo, no se consigue en discos de Galeano. No, nunca lo escuché yo. Un gran acordeonista. Jamás. Que trabaja muy para mucha gente en grandes... Es muy valorado. Acordeonista. ¿Eh? Acordeón. Acordeón, que es un instrumento... Sí, no es habitual que, por ejemplo... Bueno, Nini Flores es... Nini Flores es un... No, lo que él piensa, yo lo sé, lo adivino. No es habitual que en los círculos, por ejemplo, relacionados con música norteamericana, haya acordeón. Ah, no. No, claro. No, no hay. Me lo imagino a Piazola, el jazz, tango, lo llamó, lo necesitó él para una película donde necesitaba ese sonido. Y si hay alguien que sabía algo del sonido, será Astor. Dijeron, ¿quién puede hacer este sonido? Este muchacho. Yo lo escuché, no sé dónde. Entonces, dan un recital en un lugar que no sé cuál es, en Estados Unidos, y él lo llama para ese recital a Winston Marsalis. Y tocan la foule o la fouleé, según como... Yo creo que en francés debe ser la foule. Se escribe la fouleé. ¿Qué es el vals que nadie sepa mi sufrir? Argentino. Que... No, no... Que compraron... Le compraron los derechos de la música y le pusieron una letra. Na, 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 na. Ah, ese no es de acá. ¿No es de acá? ¿Cuál? La música, sí, es de acá. ¿Es de acá? ¿Quién compró? Los franceses. Ah, sí. Claro. Ah, mirá. Los franceses compraron la música de que nadie sepa mi sufrir. Y sin Wikipedia. No se llama que nadie sepa mi sufrir y se llama la multitud. La foule. Es un vals peruano ese. Es un vals peruano. Sí, te digo. Que queda muy lindo tocado en francés. Y estos nietos lo tocan en francés. Edith Piaf lo hace. Edith Piaf lo canta. Es una maravilla. Totalmente, claro. Y la letra es hermosa. No tiene nada que ver con que nadie sepa mi sufrir. Me siento un analfabeto. La multitud te trajo, dice ella o él, a su pareja amada de toda la vida. La multitud te trajo y vivimos muy felices y bailamos con la multitud. Pero en un momento la multitud se puso más tormentosa y nos separó. Y vos te fuiste con la multitud y no te pude encontrar nunca más. Esa es la historia que la gente valoriza. La francesa. Sí, le gustan mucho los franceses. Mucho los franceses. Sí, sí. Y acá entra en Estados Unidos a través de Richard Galeano que con Gustav Marsalis más bien que jerarquiza su espectáculo. ¿Quieren escucharlo? Sí, claro. Dale. Lo que me gusta es la fusión porque el batero atrás estaba re ya e incluso del contrabajo. Y por otro lado hay un sonido muy argentino escuchar en una acordeón. Es de Ángel Cabral esa música. Lo que es, ¿no? Una gran canción como trasciende más allá de dónde haya salido. El autor ni se imaginaba que un día me venden la música esa. Claro. O Marsalis, ¿no? Lo amplio del rango que toca. Marsalis toca todo. Sí, sí. Y no tiene sí la popularidad pero no tiene la gravitación de otros. Él está más preocupado por enseñar. Eso es cierto. Tienen un instituto todos los Marsalis. Sí, sí. Tienen varios institutos y en varias universidades del mundo dan cátedras y llevan músicos. Sí, sí. Y es habitual en una etapa del año en el Lincoln Center en Nueva York que ellos están como residentes y todo. Él es el director musical del Lincoln Center, sí. Bueno. Te toca a usted, Flores. Mire, le voy a decir, Héctor, Nina Simone. Uh, Flores. Veo que tú, uh, Nina Simone. Es de esas palabras que no dice... ¿Fa que mina o fa que carácter? Fa, fa como toca el novia. Canta muy bien. Sí, sí. Pero toca el piano con el carácter de diez personas. Graba, eh. Pantera Negra. Claro. Importante a la campaña de los Panteras Negras. Además, muy contestataria, muy digna de su trayectoria y de su negritud, ¿no? Sí, sí. Hubo una película, ¿no? Hace un año o dos que la fue súper bien. Genial. ¿Vos te la recordás tocando el piano? Sí, claro, claro. ¿Viste la vi que toca? Sí, claro. Bueno, Nina Simone se muere en los 90, 95, 96, por ahí, ya grande, Nina. Y hasta el último momento, Nina estaba intentando adquirir nuevos estándares para el jazz. Entonces se fijaba en qué andaban haciendo todos. ¿Sí? Lo que le voy a mostrar es un tema de Prince. Prince hace un disco que se llama Sign of the Times, uno de sus grandes álbumes que nos hemos cansado de pasar en la radio, doble. Uno de los mejores trabajos de Prince. Nina Simone se ve que estaba escuchando la radio. ¿Quién es ese? Prince, le dice uno. ¿Y ese compó? Sí, compone. Llámelo. Entonces, Prince le pasa unas canciones a Nina Simone que Nina Simone llega a grabar y ya después no pudo grabar más, cuestión que se termina muriendo y nunca salió el disco ese porque nunca terminó de completarlo. Vio lo que pasa después. Pasado un tiempo, viene un sobrino abre el cajón y mira lo que tenía acá. Esto le debe interesar a alguien. Mira la tía. Y aparecen esos temas que estaba probando Nina Simone. Nina Simone que ya venía con un montón de discos que no tenía ninguna necesidad de andar buscando cosas nuevas. ¿Tiene ganas de escuchar a Nina Simone haciendo Sign of the Times de Prince? Ah, no. Muy bien. ¿Cuál fue el primer programa de radio que hiciste? Después de ordenar todo. El primer programa que hice se llamó Todo Mal en Radio Belgrano. 80 y 4. 84. Che, qué de ahora son ustedes. 20. Sí, sí. Sí. Bueno, es algo que a mí me parece que fue hace un montón. ¿Te gustó hacerlo? ¿Te salió bien? Sí. No, no me acuerdo que salió bien. Me acuerdo que que ahí me di cuenta que dije ah que me di cuenta que me gustaba. Creo que fue la primera vez que hablé con auriculares puestos y escuchaba la voz la música y decía y mientras iba hablando era como que me iba me acuerdo de la sensación. Sí. Me acuerdo de la sensación. Yo me acuerdo de la sensación. Ah, te quiero decir una cosa chiquita que si no te la digo me muero porque me gustó mucho ir una vez me invitaste a mi mujer y a mí y a una de mis hijas a un programa que tenías en televisión creo que en Canal 9 donde fueron en otros programas estuvieron los de Mano Negra era que rompieron todo. Bueno, cuando yo fui no rompieron nada. Pero estaba ¿cómo se llamaba? Fisu. Fisu, claro. Juan Pigoté, claro. Juan Pigoté, claro. Juan Pigoté, que creo que era el que me había quemado la alfombra de mi casa porque era amigo de mis hijas. Sí, que estuvo todo el día parado, estuvo toda la noche parado arriba de la quemadura para que usted no se diera cuenta que me había quemado la alfombra. Debo confesarte que yo fui el que te quemó la alfombra. Sí, sí. Entonces, pero qué loco era eso. Vos tenías el pelo largo. Tenía el pelo largo, camisas feas. Pero qué lindo programa. Qué buena gente llevaba. Tipos que la gastaban tocando. Sí, bueno, era una época... Tródigas, tródigas en eso. Venían todos. Venían todos y... Pero venían todos. ¿Era el uno a uno? Ya no. ¿Era el uno a uno eso? Sí, lo que pasa es que la tele estaba con mucho dinero en esa época. Y yo era como la otra apuesta. ¿No? Telefe, tenía Marcelo, ese tipo de cosas. Y nosotros éramos los que veníamos de rock and pop, de otra forma, a pasar a otra música. Ahora, vos qué amigo de los amigos. Eras porque me llevabas a mí que no tenías nada que ver con el género. No, pero... Por ejemplo. Yo le voy a contar algo de Mario que él no lo... No sé si alguna vez se lo dije. Hemos... Nos llevamos muy bien. Jamás hemos discutido con Mario. Jamás. Por eso ahora quiero decir. Sí. No, le voy a decir algo de este tipo. Es hora de que se peleen acá. Este es uno de... No, ¿sabe que admiro mucho? Siempre admiré de Mario qué cualidad tiene que Mario perdona con el olvido. Ah, está bien. Mario es un tipo que se olvida de las cosas. ¿Vos querés decir que a mí me perdonó que por eso me trataba bien? No, no, no. Quiero decirle que... Mario... Yo admiro mucho a las personas que son capaces de hacer borrón y cuenta nueva. Que es muy difícil. Y si no, no se puede vivir. No, bueno. Hay gente que no puede. Hay gente que le quedan las cosas todo... Sí, Héctor. Sabemos. Hay un montón de gente. No, yo sé. Mario... No, yo me desprendo. Es uno de esos tipos. Yo mirándolo a él aprendí muchas cosas entre otras. Aprendí a hacer borrón y cuenta nueva. Este tipo se olvida. Ya está. Pasó. Y le había pasado. El Alzheimer ayudó mucho. No, no, no. No te hagas el boludo. No, no, no. Vos tenés un mecanismo que te permite hacer eso y eso siempre te lo admiré. Sí, sí. Bueno. Ahí tiene. Bien. Lo que te quería decir. Esto lo hacen para que elijan la música y que quieren escuchar. Ok. ¿Qué quieren escuchar? Como ustedes vienen mucho tiempo reuniéndose los viernes pasándose música. Ya se están pasando cosas raras. Lina Simón en piano. Sí, vamos a ver. Haciendo príncipe. Nos damos el gusto. Es lindo hacer ese programa. Los moños que habrán pasado. Sí, sí, sí. Voy a... Yo... La vida me lleva en el 88 por ahí consigo trabajar para la BBC. Sí. No había internet entonces me pagaban un pasaje iba al World Wide de Londres grababa 120 programas en una semana y me subían a un avión y me devolvían. ¿En serio? Era una exageración 120. Sí, sí. Por decir... Es el argentino que llegó a la BBC. Pero nadie era... ¿Cuántas veces hemos hecho el chiste? ¿Qué es la BBC esto? Y trabajaban en un estudio que el estudio siempre estaba lleno de fotos en el estudio donde yo estaba estaba aquello Robert Guaraní. No, Robert Planck, joven. Entonces estaba un Jager, un... Claro, vos terminaste los programas de televisión tuyos eran también de la BBC, ¿no? Claro, durante mucho tiempo porque había tenido ese vínculo. Claro, claro, claro. Era como la voz en castellano para rock latino en la BBC. ¿Hablaban en castellano? Hablaban en castellano, sí, yo lo hablaba en castellano con un operador que no sabía castellano. Pero sabés inglés también. Muy poco para el momento, muy básico. Con el tiempo, gracias a Dios, mejores. Pero el operador no sabía castellano. Era buenísimo. Sí. Genial. Entonces me operaba un tipo que no me entendía. Salía fantástico. Salía barbario. Y yo hacía uno atrás del otro, lo grababan los programas solo, en un estudio solo. Y un día el operador me mira y me dice no puede ser que hace. Yo iba cada cuatro meses a grabar los programas que lo hice, lo he hecho un año, un año y medio hasta que... Oye, con internet te lo mandás grabado. Claro. Y me dice no puede ser que estemos trabajando juntos aunque no nos podamos comunicar. Y me dice te quiero llevar a escuchar una banda que está sonando acá. Y me lleva a un... No te digo un pub, pero la verdad que me lleva a un lugar bastante chico. Sí. ¿No? Se pone a hablar con un tipo lo ponemos a tomar cerveza, aquello, bla, bla. Me dice está trabajando en castellano. Yo no sabía hablar muy bien inglés. Hasta que el tipo de un momento dice bueno, voy a subir a cantar con la persona que estaba charlando que era el amigo del operador era el que iba a cantar. Y era Paul Weller que después que iba a ser estoy concil. Yo lo vi a Paul Weller también. Yo lo vi cuando empezó la carrera solista y después está el cóncil. Mirá vos. Yo lo vi con el cóncil que me lleva el operador de la radio. Sí. Genio. Sí. Sí, me podrían haber llevado a cualquier lado porque la verdad mi inglés era muy básico. Bueno, mire, Paul Weller para que se den una idea de la categoría disculpá que me entrometo anunciaron los Beatles este año se cumple no sé qué día 50 años del álbum blanco de los Beatles obviamente quedan dos de los Beatles quedan Paul y Ringo pero van a ser ocho noches en el Hammersmith Palace ahí en Londres el Hammersmith no sé cómo se llama y una de las noches el que hace de John Lennon es Paul Weller o sea van a tocar Paul McCartney Ringo Starr y muchos músicos Habría que ir con Doble Fantasy y decirme ¿lo firmás? ¿Fue el más vendido el blanco? Y a esta altura yo creo que debe ser no sé si el más vendido pero el más rescatado Por lo menos el que más se ve la carátula es la que más se ve en trabajar Sí, no y aparte las canciones de ese disco son todas una tras de otra son todas himnos Bueno, perdón, perdón No, no, todo bien traje State Concil Paul Weller Está el Concil y inventó Lazy Jazz Bueno, claro para mí hizo del pop sobre todo en esa época algo más rescatable de lo que venía haciendo Bueno, el tipo que hizo Lazy Jazz Gils Pettersson el del sello Sí, sí lo llamó Paul Weller para decir ¿Cómo se compone esto? ¿Cómo haces esto? Bueno, por aquellos momentos hacía esto My ever changing move State Concil de aquella historia de cuando ¿Sabés que tiene una marca de ropa ahora Paul Weller ¿No? ¿En serio? Que se llama Real Stars Are Rail Las estrellas de verdad son raras y es la ropa que usó él toda la vida ahora la vende y es un éxito en Londres la tienda La pasó mal Paul Weller Le fue muy difícil mantener el resultado Sí, sí Me toca la difícil misión de decirle que este programa tiende a terminar Sí Vamos a hacer el sorteo a ver quién cierra Sí Usted Yo saco el papel Sí Acá mi papel dice Héctor Larrea No, no, no Héctor ya está fraguado Acá dice ¿El escribano? Mario ¿Mario? Ah, el cerrollón Te toca cerrar a vos Acá exprimimos a todos los invitados Hasta el último Sabés que los discos quedan acá, ¿no? Los discos no se pueden sacar de la máquina No se sacan de la máquina No se sacan de la máquina No, no se sacan de la máquina No, no Quedan acá Te lo podés comprar otra vez Siento decirlo Te lo grabamos si querés Si lo necesitas Son mis últimas palabras en el programa La verdad con una hermosa noche ¿Son las últimas ya? Y son las últimas Con el tiempo no se puede El tiempo es implacable No se detiene para nosotros Bueno, la verdad Gracias por invitarme por estar acá Qué privilegio que estés acá Qué privilegio para nosotros Es espiritual Es espiritual Nos gusta mucho que estés Salgo poco La verdad que salgo poco Sé lo que te cuesta Valoro mucho en lo personal tu visita porque sé que sos un amargo de mierda que no salís a ningún lado Que sacarte a cenar es un trámite que no voy a empezar nunca porque no lo No, eso no pasa Entonces Valoro mucho que estés Sé que Sé que Héctor es una debilidad para vos como para mí y para todas nuestras Y para mí y ustedes Así que Gracias Mario Tenemos muchas coincidencias El amor a la radio El amor a la música Tenemos muchas coincidencias Muchachos Bueno, la última vez que nos encontramos con Mario que fue de noche a la una y media de la mañana Lo conté el otro día Sí, yo también Una excepción No, nos encontramos yendo a buscar a nuestros hijos a la matinada Ah, bueno, ve En la salida Ve Que Bobby me afreció y me dijo fue un momento para escapar Y lo pensé Y lo peor de todo Después le dije a mi mujer ¿Sabes qué? Lo pensé en un segundo Y dije Sí, a la mierda me voy Antes nos encontrábamos Vamos a estar a una farmacia Y ahora nos encontramos en la matinada de los chicos Ahí te hemos llegado Y después Dentro de un tiempo se van a encontrar con los que le queman las alfombras Claro Recordándonos que nos quemaron las alfombras Ya vienen Ya vienen esos tiempos Y nosotros Todo llega muchachos Lo miramos a usted Héctor y vemos dónde vamos a terminar nosotros Dios quiere Por eso Por eso están cariacontecidos Por eso estamos cerca suyo Héctor Usted cree que es casual esto Así que Y después Otra cosa para despedir a Mario La brillante carrera que ha hecho Mario la ha hecho trabajando Sin ninguna duda Sé que no ha recibido favores Y apostando Y arriesgando Sí, sí Así que Les agradezco ¿Puedo volver una vez por mes? La verdad que Falta hablar de muchas cosas Acá Tenés que volver alguna vez Faltan muchas cosas Falta hablar de tus creaciones Que la próxima sea en mi casa Y los shows que hicimos con este Transmitiendo Hemos hecho shows muy importantes De los Rolling Stones Hemos roto hoteles juntos En Uruguay Sí, bueno Sí, también El Hotel Victoria Le mandamos un gran beso Nos quedan temas Mario ¿Vos te acordás El nombre del hotel? Porque me siguieron dos años Una Dos años Me ocurrió Acerca del estudio Que armaste Del Vórterix Del Vórterix De grabación Que eso es único En la radio ponería argentina Y ahí hay un dinero Y hay un esfuerzo Y ahí lo que vos decís Hay empuje En beneficio del medio Trabaja el pibe Bueno, gracias Mario Bueno, no, no Gracias a ustedes La verdad son Son parte de mi vida Sin duda De diferente manera Han sido parte de mi vida Se lo siguen siendo De hecho estamos acá Ahí estamos Sí Así que elijo para terminar Un tema A mí me cambió la vida Este tema Para mí Deep Purple High Western High Western Es que después de mucho tiempo Me encontré con Yo tuve una No sé esa amistad Con Ian Guilano Pero algo tuvimos Sí No, no Algo tuvimos así De rock Claro, de rock Pero nunca le dije esto Y hace unos años atrás Logro tener a los Deep Purple Que vienen a tocar Argentina Y nunca había pedido Una nota Nada Y los tengo ahí todos Y no le pude decir nada Le dije Ustedes me cambiaron la vida Yo me acuerdo Escuchar un tema Que es el que vamos a pasar Y yo dije El que abría Machine Head Claro, dije Es por acá Dije No sé Dije Esto no es para decir Lo que estoy escuchando Esto es Con esto Va a haber muy poca gente De acuerdo Había mucha Sí, después No se creía que era único No creo que seamos muchísimo Que querramos ir por acá Y dije Acá hay algo La verdad me representa Me hace sentir Como quiero estar Y yo creo que Gran parte de lo que hice Fue porque escuché Yo creo que si no hubiese escuchado Este tema No sé que hubiese sido De mi vida Son esos tres minutos Cuando encontré el destino Muy bien Yo creo que eso Que vas para un lado Y de golpe viene Esa fuerza de Newton Que te golpea para un costadito Y te vas para el otro Sí, yo creo que Este Como hay gente Que me ha cambiado El camino Yo creo que este tema Dije Va a ser por acá Muy bien Dale A donde me lleve Preséntalo Deep Arp Con eso bastizobra Mira lo que te traje Lo que te traje Lo que te traje